Tu me fingiste querer y por verte fui queriendo Como mentiste mi bien, cumpliré yo por tu amor Como no me fuiste fiel, con dolor te digo adiós Sigue mujer, no encontrarás quien te quiera amar Con mi tristeza me voy, yo te doy mi despedida Si no te puedo olvidar, sufriré el cruel dolor En mi canción digo yo, que te amé con gran pasión Sigue mujer, no encontrarás quien te quiera amar ¡Gracias!